En la zona arqueológica del Tlatuani, en Tlayacapán, Morelos, fuertes lluvias expusieron un entierro prehispánico de unos mil años de antigüedad. Vecinos alertaron a Lina sobre huesos expuestos cerca del sitio arqueológico. Especialistas del centro de Lina, Morelos, excavaron durante cinco días y encontraron el entierro de una mujer adulta recostada en su lado derecho, con extremidades flexionadas y cráneo al norte, envuelta en un petate. Se hallaron fragmentos cerámicos como cajetes y una figura antropomorfa indicando una antigüedad tolteca del periodo postclásico temprano, del 900 al 1200 d.C. Se cree que el entierro era doméstico colocado bajo casas en una terraza prehispánica debido al terreno accidentado. Debajo había cerámica del preclásico tardío, del 500 a 150 a.C., inédita en el Tlatuani, abriendo oportunidades para estudios de ocupación antigua. El sitio fue ocupado principalmente entre el 900 y 1200 d.C. por gente de Tlayacapán.